¡Adiós! Vamos a sentir la misma sed ¿Para qué pensar y suponer? No preguntes cosas que no sé Yo no sé No sé dónde vamos a parar He soñado a quien nos olvidar Para que no hay libre poder Algo que no está en nuestro poder Todo lo que ves es lo que soy No me pidas más de lo que doy No sé mañana ¿Cómo sé mañana? Si estaremos juntos Si se acabará el amor ¿Cómo sé si se acabará? Y si serás para mí Si en el pasado nos olvidamos Yo no sé mañana Yo no sé mañana ¿Quién va a estar aquí? 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 ¡Oh, no sé mañana! Esta vida es una roca, que tira a su mar, y al corazón decir la vida mía, lo que es el frío. ¡Gracias! ¡Gracias!